Hoy vamos a preparar una receta que es sencilla, rápida y está exquisita, además de ser muy saludable. Pimientos asados en el air fryer y bacalao. Los pimientos, para que se hacen bien y luego se pelen bien, hay que ponerles un poquito de aceite. Solo acariciarlos. Al final los he tenido como 45 o 50 minutos. Los dejamos atemperar y es fácil. Lo abrimos aquí arriba, en cuartos, y una vez que logramos quitar esto entero, ya va más fácil. He puesto un par de ajitos aquí. Vamos a echar un poquito del caldito de pelarlos. Ahora vamos a ponerle la sal. Dicen que el secreto de las ensaladas es removerlas, ¿no? Y ahora hay que ser generosos. Pues este sería el punto. Tenemos aquí el bacalao, que puede ser un bacalao en aceite, que está exquisito. O podéis un lomito de bacalao y sin desalarlo en la parrilla, asarlo. Entonces no ponéis sal. Proteína y vitamina C. En tiempo de invierno, que andamos todos con los catarritos, es conveniente dejarlo un par de horitas o tres antes de tomar. Y de un día para otro todavía está mejor. Miradlo en YouTube, el vídeo largo, que ahí explico todos los secretillos. Y muchísimas gracias a todos.